Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este subformativo semanal UDMACH informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH informa. El Secretario Nacional de Educación Superior visitó la UDMACH. El Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Augusto Barrera Guarderas, visitó este miércoles 20 de diciembre la Universidad Técnica de Machala como parte de su agenda oficial a actividades realizadas en la capital orense. El funcionario fue recibido a las 8 de la mañana por las principales autoridades del Alma Mater OREO, como es el rector César Quezada Bat, Amarilis Borgerrera, vicerrectora académica, Johnny Pérez Rodríguez, vicerrector administrativo, así como decanos, subdecanos, docentes y estudiantes. El recorrido se realizó por los laboratorios de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, donde Barrera, junto a la gobernadora de Loro, Rosa López Machuca, y el asambleísta provincial, Montgomery Sánchez, escucharon las explicaciones de los docentes investigadores. La lucha que tuvo esta provincia por construir una capacidad universitaria propia, esto es una cosa extraordinaria. La educación es sin duda el principal instrumento de liberación de los pueblos y el principal mecanismo para evitar precisamente que la opresión se perpetúe. Un pueblo que es educado, un pueblo que tiene capacidades, es un pueblo que no se deja engañar, es un pueblo que es capaz de construir alternativas sociales, culturales, políticas y económicas. Por eso a nosotros nos interesa muchísimo el fortalecimiento de lo que a veces se llaman las universidades regionales. Posteriormente, el titular de Cenecit conoció el biomódulo bioterio, donde se expuso la necesidad de fortalecer este espacio para la cría de animales de laboratorio y así poner a prueba los diferentes proyectos como fines investigativos. Barrera destacó el potencial de la URMAS a nivel de la región. Juntos después, Augusto Barrera junto a César Quesada mantuvieron una reunión en el consejo universitario para luego pasar al salón auditorio principal, donde el secretario pudo dialogar con la comunidad estudiantil, donde destacó la importancia de ampliar el número de cupos de ingreso para la universidad. Aquí, el rector César Quesada le entregó una placa de reconocimiento por su aporte al fortalecimiento de la educación superior. Concluido el acto, ambos se trasladaron hasta la autoridad portuaria de Puerto Bolívar para mantener un diálogo con los representantes de sectores productivos. El Festival Navideño Universitario se realizó con éxito. Organizado por las autoridades de la Universidad Técnica de Machala, la tarde de este miércoles 20 de diciembre, los docentes, empleados, trabajadores y estudiantes, acompañados de sus hijos, participaron del II Festival Navideño Universitario, evento que se desarrolló a partir de las 14 horas en el bosque de la institución universitaria. Previo al inicio de este evento, las autoridades de la institución, doctor César Quesada Abad, rector, doctora Amarilis Borgerrera, vicerrectora académica y el doctor Johnny Pérez Rodríguez, vicerrector administrativo. En sus intervenciones, emitieron un mensaje referente a la época navideña. Quiero, a nombre de la Universidad Técnica de Machala, a nombre de las principales autoridades, y a Amarilis, de Johnny, que me está acompañando, y de la organizadora de este evento, y es el segundo año que estamos participando de estas navidades, que es para los hijos de los empleados, de los profesores, de nuestros estudiantes, y esperando que lo pasen de lo mejor, y sobre todo que en estas navidades sea una época de reflexión, y sobre todo, de pensar siempre de manera positiva. Así que le deseamos toda la felicidad del mundo a cada uno de ustedes, y que lo disfruten, lo disfruten en familia todas estas navidades. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a la Unidad de Bienestar Estudiantil, gestora de este acto, felicitar a los padres y madres que se han dedicado un espacio de su tiempo para atraer a los niños y fomentar en ellos el espíritu de la Navidad. Quiero que en esta Navidad y en el año que viene, sea felicidad en el lugar de cada uno de ustedes, y que esta comunidad hermosa, que es nuestra comunidad universitaria, siga progresando en beneficio de ustedes. Muchísimas gracias, Feliz Navidad y un buen año nuevo. Augurándole los mejores deseos a los miembros de los tres estamentos del alma mater local, con la interpretación de varios temas musicales del coro polifónico de la UDMAT, alusivos a esta temporada navideña, se dio inicio a este acto de integración universitaria, coordinado por el personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la institución, bajo la dirección del licenciado Jorge Villasí Salcedo. Ya desde hace mucho tiempo, en nuestro plan operativo anual, nuestras autoridades han considerado desarrollar un homenaje a todos los hijos de nuestros estudiantes, docentes, trabajadores, empleados. Así que estamos desarrollando el segundo festival universitario, que definitivamente ha roto expectativas. Ustedes han observado más de 2.000 asistentes. Hemos puesto en escena coros, hemos puesto payasos, hemos puesto títeres, juegos, chocolates, caramelos, papanoel, entre otros, caritas pintadas. En fin, un momento agradable para los hijos de nuestros estudiantes, docentes, trabajadores, empleados, que definitivamente nos permiten, nos permite armonizar a los miembros de la comunidad universitaria, generar un espacio y un ambiente de confraternidad, sobre todo, liberándolos quizás de cualquier mal momento de tristeza. Y es lo que nuestro rector, el doctor César Quesada, ha querido con el desarrollo de este evento. Como invitados especiales de este acto, realizado con motivo de celebrar las fiestas de Navidad y fin de año, estuvieron los asilados del albergue Divina Misericordia y los estudiantes del Instituto de Educación Especial de El Oro. La Universidad Técnica de Machala agasajó a los niños de la parroquia Buena Vista. La Universidad Técnica de Machala, a través de la Dirección de Nivelación y Admisión, agasajó el pasado jueves 21 de diciembre alrededor de 1.200 niños y niñas de la parroquia Buena Vista, perteneciente al Cantón Pasaje, evento realizado en el Coliseo Macario Valareso. Esta actividad, que todos los años es organizada por el DNA a través de sus estudiantes y docentes, se la hizo en esta ocasión fuera de Machala. Con el fin de vincularse con la comunidad de otras partes de la provincia, manifestó Manuel López, director de Nivelación y Admisión. El programa, que inició a partir de las 14 horas, contó con la presencia del rector César Quesada, del vicerrector administrativo Johnny Pérez, así como de otros funcionarios que presenciaron un show artístico infantil, con la participación de los payasos Pico Pico Show y Martillín. El rector César Quesada expresó su satisfacción por llegar con un momento de felicidad a los niños y niñas de Buena Vista. Agradecer a todos ustedes, los compañeros que han hecho y han podido sacar las oficinas a los niños y los niños encantísimos, solo que se mantenga el orden, porque las mujeres hay para todo, así que sigan divirtiéndose y esperamos volver a encontrar a los niños con la gente de la provincia de Buena Vista y diferentes eventos que la provincia tiene que marchar esta noche, por su parte, los niños y padres de familia disfrutaron de la leche chocolatada y panes de Pascua mientras se realizaban los concursos. Luego de la forma ordenada, los pequeños recibieron juguetes y fundas de caramelo y expresaron su agradecimiento por el agasajo de la universidad. Se realizaron graduaciones en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Sociales. Las Unidades Académicas de Ciencias Empresariales, Ciencias Sociales y Ciencias Agropecuarias realizaron en la semana del 18 al 22 de diciembre las ceremonias de incorporación de nuevos profesionales. En total se graduaron 876 nuevos profesionales, de los cuales 477 corresponden a las diferentes carreras de Ciencias Empresariales, 333 de Ciencias Sociales y 66 de Ciencias Agropecuarias. En el desarrollo del tercer evento de graduados de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales se destacó la incorporación de Gilbert Antonio Rubiola Feijó, quien obtuvo su título como ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA a los 74 años de edad, por lo que recibió un reconocimiento especial. Gracias, gracias Universidad Técnica de Machado, gracias Unidad Académica de Ciencias Empresariales, gracias a todos los que de una u otra manera han aportado un granito de harina para lograr lo que hemos logrado. Profundamente emocionado, el flamante profesional demostró ser un ejemplo de superación, constancia y, sobre todo, nos dio una lección de que nunca es tarde para aprender en la vida. Ha sido muy lindo todo el proceso, en verdad, todos estos años. Al principio ingresé en la nocturna, en la sección nocturna, pero fue una circunstancia especial. Me cambié yo a la sección vespertina. Entonces fue un cambio bastante brusco, porque en la nocturna hay personas ya que tienen su edad y yo no me sentía tan alejado. Pero cuando vine a la sección vespertina, pues eran unos niños, en verdad. Y fue muy lindo. Muchos de ellos yo les digo que son mis nietos. Se premió a campeones el tercer torneo de integración estudiantil. Este miércoles 27 de diciembre se premiaron a los campeones, vicecampeones y tercer lugar del tercer campeonato de integración universitaria de Fulvito Masculino y Futsala Femenino, organizado por la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Técnica de Machala, a partir de las 10 de la mañana en el salón de eventos del edificio central de la institución. Los equipos masculino y femenino que serán reconocidos por sus méritos deportivos este día son varones, campeón FIMAR, vicecampeón Agro Cannabis y el tercer lugar Los Amigos de César. Mujeres, campeón Atlético Trabajo Social, vicecampeón Tian Sport Lady y el tercer lugar a Country Women's Football Club. Sin palabras y sin precedentes, el equipo la viene buscando desde el año pasado. Hoy se armó, para este campeonato se armó un equipo compactado desde todas las líneas. Le agradecemos al Dr. Hugo que fue uno de los artífices que conformó a este gran equipo. Agradecemos también al organizador de este torneo que día a día se ha esforzado para que esto culmine de la mejor manera. Siempre ha sido que jueguen como ellos siempre lo han venido haciendo. Está en la segunda final que jugamos en este campeonato organizado por Bienestar Estudiantil y siempre ellos han jugado y venimos practicando todas las semanas aquí en los campos universitarios. Siempre practicando, siempre entrenando por el bien del deporte y unirnos como compañeros estudiantes y profesores. El estudiante Eduardo Velasco, del equipo de los cuervos de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, con 18 tantos, fue premiado como el goleador del torneo. Así como Yadira Borques, estudiante de Trabajo Social y jugadora del equipo atlético Trabajo Social, recibió el trofeo como goleadora al haber conseguido 35 goles a su favor. Asimismo, se reconoció a Andrea Proaño Sánchez como mejor delegada de control y a Máximo Mendoza Vera como mejor árbitro del torneo. En su intervención, el rector César Quesada felicitó a los equipos ganadores. La invitación es para cada uno de ustedes, porque verdaderamente, yo la mando, saludos a todos los señores de fuerza que están en la calle. Quieren ser que los más bonitos de hacer deporte. Es una pregunta relevante, ¿cómo debería ser las 5 y media para la 6 de la ciudad de Porto? Porque eso es salud. Eso es decir, con la mente de pierna, para poder enfrentar a veces un trabajo que se tiene que hacer. Muchas dificultades tienen que pasar. Y desde la entrada de la Universidad Técnica de Machala, hemos llegado al final de este informativo semanal UDMACH Informa, sin antes recordarles que si beben, no conduzcan. Este es un mensaje de la Universidad Técnica de Machala y la Dirección de Comunicación, deseándoles unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Dirección de Comunicación